Continuamos aquí desde el primer día del abierto de Herlingham y estamos también con otro amigo, por supuesto en vivo en Polo Radio, el señor Martín Piluso Bienvenido acá a nuestro stand, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Fede? Bien, acá estamos, lindo día les tocó por suerte este año Por suerte sí, siempre en el primer partido de Herlingham hace mucho calor, hoy en un momento hizo, pero ahora está lindo Bueno, venís a ver Polo como siempre, pero contame también un poco de qué se trata Polo Sigma y el trabajo que estás haciendo Mirá, este año nos pusimos a trabajar con otros chicos acá en darle forma a la idea de las estadísticas y la lista de caballos y no sé cómo explicarte, trabajar en la organización de un equipo de Polo La verdad, yo te conozco hace mucho y lo venimos hablando, la importancia que tienen las estadísticas a la hora de salir a la cancha Vos ya lo hiciste el año pasado con otros equipos, lo venís haciendo, porque tus puntos fuertes son los caballos Y las estadísticas Exacto, y los datos estadísticos, ¿en qué le sirve a un equipo saber esos datos, por ejemplo? La idea es que no cambia mucho del basque Un equipo siempre se repite de la misma forma, por más que esto sea, los mismos jugadores te dicen que el Polo es distinto Pero el que tira back, tira un buen back, siempre va a tirar un buen back Pablo McDonough siempre va a tirar un buen tiro, un approach de 70, 60 yardas, bueno Y eso es lo que buscamos, mostrarle a cada uno de los equipos, este año estoy trabajando con alegría Y mostrándole cuáles son sus virtudes y los defectos que hay que mejorar y trabajar en cada uno de los partidos ¿Te ha pasado, me imagino, en oportunidades cuando les decís, por ejemplo, perdiste tantos throwings? Que al principio al jugador le cuesta, pero en realidad es un dato muy interesante para tenerlo y para mejorar Yo lo que estoy, eso se lo ven en la pantalla, pero después cuando vos se lo desarmás el dato estadístico Le decís, en la posición 1, en la 2, en la 3 pasó determinada jugada Y se repite constantemente en los diferentes partidos Ellos se dan cuenta que la estadística los ayuda mucho a progresar Bueno, por algo te están llamando y te convocan para que los ayudes en la temporada Bueno, también contame tu trabajo periodístico que viene creciendo año a año, en realidad temporada a temporada ¿Cómo venís? Este año sigo trabajando en las semifinales y finales para ESPN Voy a hacer toda la temporada de Palermo En la cancha 2 voy a estar de periodista Y de producción en las demás canchas Muy bien, pero además también te vimos escribiendo en ClickPole, en Polo y Estilo Ah, estoy escribiendo unas nuevas notas Siempre vinculado al caballo, ¿no? En Polo y Estilo tengo ahí una columnita que escribo habitualmente todos los meses Y en ClickPole también, la columna de caballos famosos la hago casi siempre yo Bueno, la verdad empieza el abierto de Herlingham Y me imagino que vos, más allá de ver los partidos, también te fijás mucho en los detalles de los caballos que utiliza cada jugador, ¿no? Sí, casualmente hoy tiene un hecho histórico acá en Herlingham Que debuta un caballo clonado por Adolfito Cambiaso Que creo que jugó en el cuarto checker Hoy llegué tarde, pero debutó hoy Increíble, ¿no? Una cosa impensada, realmente impensada Que un caballo clonado esté jugando la triple corona en la República Argentina Bueno, Martín, la gente que te quiere seguir das muchos datos a través de Twitter, ¿no? Del Twitter, sí ArrobaPolosigma.com Y ahí estoy informando tanto de algunos datos estadísticos Que eso me lo guardo para mí Está muy bien Y doy datos de caballo, más que nada Muy bien, con nosotros Martín Piluso, muchísimas gracias, a disfrutar el partido, ¿eh? Gracias, Fede, saludos